El CETES Directo es una plataforma que creó el gobierno mexicano, lo creó, le pidió a Nafin en su momento hace 10 años precisamente, que creara una plataforma segura que brindara acceso directo a la población, a poder participar en las subastas que realizamos cada martes como parte de los programas de fondeo del gobierno de México y que se hacen a través del Banco Central como agente financiero. Y para ponerlo creo en términos más prácticos, es una plataforma que democratiza el acceso precisamente a poder participar y beneficiarse de las subastas gubernamentales. Entonces, en la plataforma tenemos diferentes instrumentos, son todos los bonos de gobierno que son de cero riesgo y que van los CETES de 28 días, 91 días, 182 días. Así mismo también tenemos lo que conocemos como los M-BONOS. Entonces, es una plataforma bastante segura, electrónica, que está en Nafin y que el gobierno mexicano ha puesto a disposición de toda la ciudadanía para que pueda democratizarse el acceso a los beneficios que pagan los instrumentos de gobierno. Antes, por ejemplo, los grandes inversionistas con grandes sumas de capital son los que prácticamente compran la mayor parte de los instrumentos de gobierno, aseguradoras, inversionistas institucionales, bancos y fondos de inversión. Pero para eso hay que tener grandes cantidades de dinero. Por el otro lado, tenemos individuos, ciudadanos mexicanos y mexicanos, que no necesariamente tienen esos montos de capital, pero no tienen acceso precisamente a estos bonos de gobierno. Y ahí las opciones de ahorro es tener un público en pagar de 28 días o tenerlo en una cuenta de ahorros que paga una tasa de rendimiento muy menor. Yo creo que la intención total ha sido poderles brindar a todos estos ahorradores con pequeñas cantidades que se puedan beneficiar de la misma forma que se benefician los grandes inversionistas institucionales que tenemos en México. Y con esto, prácticamente abrir una opción de ahorro que tenga un mayor rendimiento a bajo riesgo. Lo más importante es tener una cuenta bancaria y cuando menos tener en esa cuenta bancaria ahorrado 100 pesos. ¿Y 100 pesos te voy a decir por qué? Porque es el valor de los títulos que emitimos en el mercado. Cada título nominal vale 100 pesos y pagamos un rendimiento sobre esos 100 pesos. Entonces, cualquier inversionista puede comenzar a comprar un título, ya sea de cualquiera, que sea un CETES o un M-Bono o un UDI-Bono, por ejemplo, con 100 pesos y a partir de ahí puede llegar a mayores cantidades conforme tenga la persona su ritmo de ahorro. Entonces, creemos que es una plataforma que abre demasiado acceso, de hecho, a este tipo de... Creemos que es una plataforma bastante intuitiva. Primero, cuando se generó CETES Directo, tendrían que hacerse las transacciones de manera personal. Abrir una cuenta bancaria y luego de manera personal realizar las transacciones. La plataforma se ha venido modernizando a pasos acelerados. Lo que te puedo decir es, en este momento puedes hacer tus transacciones en la página de internet de CETES Directo. Entra uno como si fuera una banca electrónica, una contraseña. También, tu cuenta de CETES Directo está relacionada con tu cuenta bancaria y uno puede hacer traspasos entre ambas cuentas y a través de la plataforma participa uno en las subastas. Y al mismo tiempo también lo puede hacer uno a través de su celular. Yo no sé si alcanzan a ver aquí, pero ahí tengo yo la plataforma en mi celular. Pues puede uno acceder y hacer transacciones también por celular. Obviamente, yo creo que el segmento de la población más familiarizado con esas plataformas son los jóvenes, pero un rato principal que queremos abordar nosotros en CETES Directos es que todos puedan acceder a esta plataforma y se benefician. Yo creo que la principal ventaja es que no hay, digamos, los costos de intermediación. Cuando nosotros como ahorradores le damos nuestro dinero a un banco, es decir, se los depositamos para que nos paguen una tasa de interés, hay un costo administrativo que hay que pagar por el manejo de cuenta, por los gastos asociados del banco, los costos de las sucursales, etc. En esta plataforma no existen estos costos, está prácticamente todo en un sistema de plataforma online segura. Entonces no existe cargo por comisiones, por lo tanto la tasa de rentabilidad es mayor comparada con otros bancos. Y para darte una idea, prácticamente CETES Directos paga el doble de lo que paga usualmente una cuenta de ahorros tradicional en el sistema bancario. Cuando arrancó CETES Directos hace 10 años, en el primer año se captaron cerca de 8,700 clientes. Entonces, actualmente tenemos casi ya cerca de 600,000 clientes, para ser exactos son 571,368 clientes al día de hoy. Y obviamente le ponemos metas a CETES Directos de captación de clientes, pues vamos, queremos ser más agresivos en esta captación. Y lo que se maneja en CETES Directos es cerca de 25,000 millones de pesos en el portafolio de todos los ahorradores. Ahora, 25,000 millones de pesos, les acabo de decir, en cada semana nosotros subastamos cerca de 40,000, 50,000 millones. Pero del financiamiento que se levanta durante un año por parte del gobierno federal, CETES Directos, digamos que tiene el 4% de este financiamiento. Entre 18 y 25 años los ahorradores representan el 16%, entre 26 y 35 años casi llegan al 40% y entre 36 y 45 años llegan al 21%. Está más concentrado también en zonas urbanas, como lo hemos mencionado, y esto es algo que queremos atender. Precisamente lo que queremos es que CETES Directos sea la punta de lanza de la inclusión financiera en México. Si el 65% son hombres y el resto son mujeres, uno lo que puede hacer es entrar a la plataforma CETES Directos con su usuario, con Transgeña. La plataforma CETES Directos tiene una cuenta que está ligada a la cuenta bancaria. Entonces, a través de la plataforma CETES Directos, por ejemplo, y tiene mucho que ver con la pregunta de cómo, qué recomendaciones les daría. Por ejemplo, si uno sabe que de manera segura uno puede ahorrar 10,000 pesos al mes, por ejemplo, o 5,000 pesos. En CETES Directos uno puede poner que cada mes la plataforma de CETES jale los 5,000 pesos, los mete en plataforma CETES Directos, y en plataforma CETES Directos, por default, entra en un proceso de inversión que se llama bondía. Y el bondía paga intereses diarios. Entonces, ahí están tus ahorros hasta que tú no le digas a la plataforma, compra un bono de 28 días, compra un bono de 91 días. Entonces, este mecanismo te permite que si tú sabes que tienes un ahorro recurrente, no tienes que estar entrando, por si se te olvida o algo, CETES Directos lo jala cada mes. Y esta es la facilidad que tienen las tecnologías en estos días.